¿Te gustaría conocer la isla más bonita del Caribe mexicano? Hacer snorkel en uno de los arrecifes más grandes del mundo, nadar con mantarrayas y ver estrellas de mar, así como de disfrutar de una playa tranquila y sus actividades acuáticas, quédate a ver el video completo porque aquí te cuento nuestra experiencia en el mejor tour de catamarán por la isla de Cozumel, cuánto nos costó, lugares que visitamos y todo lo que incluye. Viajeros, buen día, como pueden ver nos encontramos aquí en la placita de Cozumel y en unos minutos más vamos a tomar lo que es el catamarán al cielito y apalancar amigos. Esperando últimos momentos para traernos de tour. Muy emocionado por esta nueva aventura, así es que comenzamos. Ya nos encontramos en el muelle de Cozumel amigos a un costado de Windjet, encontrarán el módulo de Fury catamarán, ya hicimos check-in y en un momento más vamos a subir a la embarcación. Suscríbanse al canal ya que de esa forma nos están apoyando muchísimo. Una vez en la embarcación las indicaciones de seguridad del capitán son muy importantes. Nos está comentando que hasta antes de hacer snorkel en el arrecife solo podemos tomar dos vasos de bebidas embriagantes y una vez terminado el snorkel la barra es libre amigos. Es curioso la forma en la que se maneja la embarcación con los pies. La gran pregunta amigos ¿cuánto cuesta este tour? Precio por adulto es de $1580 pesos y menores de 4 a 12 años en $800 pesos. En la descripción está la información de contacto con la agencia. A lo largo del vídeo les iré mostrando a los lugares en los que nos llevaron y todo lo que te incluye por este precio amigos. En este punto estamos pasando sobre el arrecife de Chancanap, se puede ver a lo lejos el submarino Atlantis. En la parte de abajo igual les dejo el link de nuestra experiencia a bordo de este submarino. Las personas siempre preguntan si la embarcación tiene baños y así es amigos el catamarán tiene dos baños en la parte inferior y la verdad que están muy limpios. Qué rico paseo por el caribe amigos nos estamos acercando al arrecife de apalancar. Hay que asegurarse de que los visores estén bien ajustados antes de entrar al agua. El uso de chaleco inflable sí es obligatorio, mas no así el inflarlo. Si eres buen nadador y te quieres sumergir lo puedes hacer, no es necesario que infles tu chaleco. Bucear en este arrecife se considera una de las actividades más fascinantes del mundo, considerado uno de los más bellos y majestuosos arrecifes de la isla gracias a sus colores y diversidades. La diversidad de especies es considerada la segunda barrera más grande del mundo tan solo por debajo de Australia. Andariegos, terminamos de hacer snorkel en este majestuoso lugar, ya no necesitamos los chalecos para el cielito ya que es un lugar poco profundo. Algo que me gusta de este lugar es la cantidad de mantarrayas que puedes ver nadando cerca de ti. La belleza de las estrellas en el fondo del mar es un sueño hecho realidad. Andariegos, la agencia de viajes con quien siempre reservamos nuestros tours en Cozumel se llama Cozumel Adventures. En la parte de la descripción les dejo toda la información de la agencia, página de Instagram, teléfono y correo para que se contacten con ellos y les ayuden a reservar sus tours aquí en la isla amigos. Este tour aún no termina amigos, nos estamos despidiendo del cielito y ahora nos dirigimos a Playa Mía, un club de playa privado exclusivo para los clientes del Fury Catamarán donde bajaremos a comer una rica hamburguesa, donde además tienen barra libre, tienen camastros, cancha de voleibol de playa y un parque acuático inflable dentro del mar donde nos la pasamos increíble. Consejo para disfrutar más tiempo del club de playa, bajen primero del catamarán para ser los primeros en la fila de la comida y así disfrutarán más tiempo del lugar y de los juegos. Gracias por ver el video. Viajeros, estamos en la playita disfrutando, después de tragarme una hamburguesa deliciosa, creo que me siento lleno pero me quiero subir a los juegos. ¡Vamos! ¡Ese de allá! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 Oh, rayos. Esto es very, very fun. De pie, de pie. Creo que no pudo. Se resbaló. Mis sandariegos, no me queda duda de que el tiempo que llevamos visitando Cozumel, el tour en catamarán al cielo, ha sido uno de mis favoritos y el más completo. Ya nos vamos, lo disfrutamos mucho, nos paseamos, estuvo increíble este tour en catamarán, se lo recomendamos, cuando vengan a Cozumel, se la van a pasar increíble. Hoy. onto responder Just follow every move Touch me Si visitan la isla, les recomendamos este tour, tienen los contactos en la descripción. Por favor denle me gusta al video para que llegue a más personas, déjenos sus comentarios y suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente transmisión, hasta luego andariegos.